En este vídeo tratamos el tema de los dieléctricos. Así que primero quisiera mencionar que un dieléctrico es un material no conductor. Lo que antes pues llamamos un aislante, un aislante eléctrico. Podríamos mencionar algunos ejemplos como vidrio, papel, goma, entre otros. Vamos a estudiar en este vídeo que el efecto que tiene colocar este tipo de materiales entre las placas de un capacitor. Así que consideramos el capacitor que tenemos aquí al lado izquierdo. Noté que ese capacitor está vacío, o sea no tiene materiales entre las placas. Y vamos a reproducir aquí o a mencionar un experimento que se podría realizar y es el siguiente. Lo primero sería que cargamos el capacitor. Y ese, al cargarlo, va a alcanzar una carga que vamos a llamar Q0. Así que vamos a colocar eso aquí como que la carga es Q0. Luego de eso se desconecta la fuente. Puede pensar que hay una batería que se usó para cargarlo y después se le quita la batería. Medimos entonces el voltaje en ese capacitor usando un voltímetro, un instrumento para medir voltajes. O si estamos en el laboratorio hoy en día, pues un sensor de voltaje. Vamos a suponer que el valor que medimos es delta V0. Así que delta V0 sería el voltaje medido. Este capacitor también tiene una capacitancia que yo le voy a llamar C. Esa C es la capacitancia. Y vamos a escribir aquí sin dieléctrico. Porque estamos, en cierta forma, asumiendo que va a haber un cambio en algo si colocamos un dieléctrico. Si no, no estaríamos hablando de esto. Esa capacitancia C, por definición, es la carga en el capacitor, o sea, Q0 dividido entre el voltaje. Así que es Q0 entre delta V0. Si ahora insertamos un dieléctrico. O sea, que si este rectángulo en azul es midi eléctrico, vamos a insertarlo, vamos a colocarlo en el capacitor. Por lo tanto, hemos insertado el dieléctrico. Pues dado que se desconectó la fuente, la carga eléctrica en las placas va a mantenerse constante. No va a cambiar si yo coloco o no coloco el dieléctrico. Así que la carga aquí sería Q0. Si ahora medimos el voltaje. Vamos a medir el voltaje delta V. Así que vamos a hacer ciertas anotaciones aquí. Primero, dijimos que Q no cambia. De hecho, no habría manera de que las cargas pasen de un lugar a otro. Segundo, medimos la diferencia de potencia de los voltajes. El número que daría el sensor o el voltímetro va a ser más pequeño que el original. O sea, que podemos decir que delta V es menor. Esto es lo que se determina en el experimento. Que delta V es 0. En otras palabras, colocar un dieléctrico disminuye. DELTA V. Disminuye el voltaje o diferencia de potencia. A través de experimentos se ha determinado. La siguiente relación delta V. Es igual a delta V0. Sobre una constante que se llama CAPA. Esto es conocida como la constante dieléctrica. Así que por ese factor es que disminuye el voltaje cuando colocamos un dieléctrico. Ahora bien, la pregunta de fondo sería la siguiente. ¿Afecta esto? La capacitancia. Y la contestación rápida es que sí la afecta. Y vamos a ver por qué. Vamos a suponer que a esa capacitancia que estamos asumiendo que se afecta le llamamos C estrella. Y le vamos a llamar la capacitancia con dieléctrico. Pues si calculamos esa capacitancia con dieléctrico. C estrella sería igual a la carga que tiene el capacitor que es Q0. Note que sigue siendo Q0 porque la carga no cambia. Dividido entre el voltaje que tiene el capacitor delta V. Ahora bien, note que aquí podemos usar esta relación que marqué aquí en amarillo. Y escribir lo siguiente. Q0 dividido entre delta V0 sobre K. Y recordando que dividir por una fracción es multiplicar por el recíproco de esa fracción. Esto es lo mismo que decir Q0 multiplicado por el recíproco que sería K sobre delta V0. Por lo tanto, podríamos escribir esto de la siguiente forma. Q0 capa sobre delta V0. Pero yo quisiera ponerla de la siguiente manera. Vamos a poner la constante primero, capa, y el resto entre paréntesis. Q0 sobre delta V0. Y note que esta cantidad en paréntesis, si vamos al capacitor sin dieléctrico, es justamente C. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que C estrella es igual a capa por C. Y el hecho de que se disminuye el voltaje hace que la capacitancia aumente. Así que podemos decir lo siguiente, insertar un dieléctrico entre las placas de un capacitor. Y por lo tanto, este valor aumenta la capacitancia. ¿Y por qué decimos que aumenta la capacitancia? Porque este valor de capa siempre es mayor o igual a 1. Por lo tanto, si es mayor que 1, la capacitancia va a ir aumentando. Y vamos a ver que 1 es un caso especial, que básicamente lo que nos dice es que no hay dieléctrico. Por lo tanto, la constante dieléctrica, capa, podemos decir dos cosas de ella. La primera, depende del material. Depende si es papel o vidrio o goma, el efecto que se observa depende de qué se use como dieléctrico. Y otro detalle que acabamos de mencionar es que es positivo. Y más que positiva, capa es mayor o igual a 1. Ya quisiera terminar este video con una tablita. Donde vamos a colocar en el lado izquierdo el material y capa en el lado derecho. El primer material no es un material en sí, es ausencia de material y a eso le llamamos vacío. Para el vacío, la capa es igual a 1.0000000000, etc. En otras palabras, es exactamente 1. Y debe ser así porque si C asterisco es igual a capa por C y no tenemos dieléctrico, o sea, está en vacío, eso quiere decir que esto tiene que ser igual. Por lo tanto, para el vacío es 1. En el caso del aire, esto es 1.0000590, es bastante cercano al vacío. Para papel, esto sería 3.7. Para papelita, sería 4.9. Y para vidrio, en específico, vidrio Pyrex, su valor es 5.6. Así que vemos que hay una dependencia con el material y que el valor más bajo es 1 cuando no hay dieléctrico. Si hay dieléctrico, decimos entonces que capa siempre va a ser mayor que 1.